Producto de Amazon que necesita. Borra mucho espacio y olvídate del desorden con este set de ollas y sartenes. Viene con un mango removible único para llevar de la estufa a la mesa, al horno y al refrigerador. Puedes apilar las piezas, ya que usas el mango solo cuando lo necesitas. Es compatible con inducción y está hecho de granito antiadherente de larga duración, lo que lo hace fácil de lavar.